No me vas a convencer Que te di una probadita No me vas a convencer Que te di una probadita Búscate una mocosita Porque yo no nací ayer Búscate una mocosita Porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Quieres una probadita Y eso no se va a poder Quieres una probadita Y eso no se va a poder Vito Olivares La pura sabrosura Toma, chango, tu banana Ni ahorita ni mañana Me vas a convencer Toma, chango, tu banana Va y busca una fulana Que quiera por paser No, ya me vas a convencer Yo quisiera un hombre fiel Y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel Y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio Quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio Quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Quieres una probadita Y eso no se va a poder Quieres una probadita Y eso no se va a poder Primero, me llevas al altar Y luego, una probadita Toma, chango, tu banana Ni ahorita ni mañana Me vas a convencer Toma, chango, tu banana Va y busca una fulana Que quiera por placer Toma, chango, tu banana Toma, chango, tu banana Sonora americana La probadita